Hola, bienvenidos a The Canadian Dream. En este capítulo quiero hablarles sobre una recomendación que hacen personas que ya están viviendo en Canadá y que planean quedarse allí. Y es de que cuando tú estés allá, no busques un trabajo que esté relacionado con latinos o con trabajar remotamente en Colombia, por ejemplo. Esto trae dos dificultades. La primera es que como los salarios, o más bien el poder adquisitivo de los pesos colombianos o de otras monedas latinoamericanas, es tan diferente a los dólares canadienses, pues así ganemos mucho en nuestros países. Eso reflejado en Canadá, pues no es suficiente. Y por otro lado, si nosotros pensamos en quedarnos en Canadá, lo más importante es crear y hacer crecer nuestra red de contactos. Pues esta red de contactos es la manera más segura de conseguir un trabajo en Canadá. Entonces, si planeamos estar en Canadá, lo más importante es crear esta red y irnos integrando cada vez más a la cultura canadiense, a la comunidad. Por eso, lo mejor es tratar de salir de nuestra zona de confort y no tratar de relacionarnos tanto con latinos. Claro, puede sonar muy tentador, pero lo mejor es en lo posible relacionarnos solo con extranjeros, además que eso nos va a ayudar a mejorar nuestro nivel de inglés. Si te gustó este video, por favor suscríbete, regálame un like. Muchas gracias. Adiós.